Yo también te quiero ir a todo mi corazón, también a ustedes compañeros, la verdad que nos extraña el fin de semana. Ay, abrazo, abrazo familiar. Bienvenidos y gracias por conectar con nosotros esta mañana. Estamos comenzando una semana con muchísima actitud, con muchísimo amor. Oigan, y les tenemos preparado un tema que les va a encantar y que todos creo lo hemos vivido. Ahí les va. Mi suegra se mete en todo. Les ha pasado, lo han vivido, o a ver, o ustedes son suegras y se meten en todo, a ver. Y me agitan la Johanna cuando... Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Oye, pero a ver, te voy a preguntar, la neta, ¿a ti cómo te trata tu suegra? A mí, fíjate que fue difícil al principio, pero trabajándolo, y es un tema muy serio, o sea, es... Se puede reventar el matrimonio. Se puede reventar la vida entera, pero hoy en día a mí mi suegra me quiere. Ay, yo la quiero. Eres querido. Y la respeto, sobre todo. Eso es todo. Es lo más importante. Bueno, familia, ya saben, participen con nosotros con el hashtag, mi suegra me... A mí en este caso, me ama. A mí me ama. A mí también me ama. Casi tanto como yo amo a los pájaros en el alambre. Vamos, queridos. Bien y de buenas, queridos compañeros. Oye, qué buen tema, mi suegra me cae a todo dar. Anita Guarado. Hola. Muy buenos días. ¿Usted bien con las suegras? Ah, claro. Sí. Me tocó la mejor, la verdad. Sí, yo también, muy buena relación, por fortuna. Sí, con las otras no. No, sí, sí, tuve una loca. No me digas. Hola. Hola. Se quiere, un día le dice, chequen esto, me quiero quedar a dormir contigo como cuando eras chiquito y yo, ¿qué? Le dice a su hijo, ah, pues se quería dormir con él y yo, ay, no. Amiga, date cuenta. Oye, y fíjate que el que no le gusta poner suegra de por medio es a Cristian Castro porque sorprende una vez más y aplica el dicho que un clavo saca otro, claro, le encanta este muchacho eso de clavar, o sea, de clavos, ¿no? Porque presume en sus redes que ella tiene una nueva novia y hasta la presenta el gallito publicó una foto en sus redes sociales acompañada de una rubia con el mensaje, mi novia hermosa. La mujer le corresponde porque aunque él borró la imagen minutos después, ella le replicó y se ve feliz, se llama Ingrid Warner, es abogada, artista plástica y todo indica que es el nuevo amor del gallito, feliz, ¿de dónde será? Bueno, pues ya sabes dónde se está metiendo, ¿no? Claro, se fue hasta Londres, no, yo creo que como él se mensajea a través de Instagram, se fue a Londres con ella a buscarla porque ella tiene cinco hijos, tiene no uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco. A Cristian no le gusta tanto eso porque entonces no lo pueden perseguir o seguir por el mundo, entonces no sé cómo va a llevar a cabo esta relación de tantos chamacos y no sé de qué nacionalidad sea, pero andaban en Londres, eso sí les puedo decir. A ver, tiene 370 mil seguidores Cristian, ¿no? En su Instagram, que es por donde les manda el mensajito, está la cuenta verificada, o sea, tiene conciertos y no le importa. Si te metes a, una como mujer lo hace, no digamos que no, si te metes a buscar información en Google. Pues no sé qué les dirá o cómo las convence porque sí hay que dar un repaso a toda su historia amorosa y ver que no las trata bien, que acaban dolidas, que además siempre las hace quedar mal a ellas cuando él es el que se porta mal. Sí, no, creo que la verdad es poco caballeroso Cristian en ese aspecto y como artista pues es otro boleto, pero híjoles, creo que sí tiene una dificultad con las mujeres, mi querido Cristian. Y dificultad con estar consigo mismo, no sabe estar solo. Yo creo que ese es hasta el problema, el problema es él y mientras él no se atienda, porque no cree, creo que, creo que no cree ni en los psicólogos, debería de atenderse porque se nota, como dice, su estado emocional no es positivo y entonces va atacando por la vida a las mujeres como a Mariela, que dejó todo por seguirlo, porque él le dijo quiero que seas mi manager, quiero que estés conmigo, que cuides mi imagen, que cuides mis redes. Entonces ella con toda la buena intención viene, le dedica, pues no fueron tantos días, pero los días que estuvieron juntos y luego ahora dice, ya se fue el trauma, cuando pues fue él, ¿no? Oye, es que Cristian, si es un muchacho que tiene problemas emocionales, problemas emocionales. Pero no hace ruido, no dice para dentro, no, siempre me regañan, que no se debe estornudar así. Ah, no, dicen que hace daño, pero estoy al aire. Sí, yo creo que está complicado, así para dentro. Sí. Problemas emocionales, porque el loquito Valdez antes de morir en una entrevista me dice, ese sí está bien loco, pero ese en serio, claro, porque el loco Valdez no estaba loco. No, no, era un personaje. Así el personaje de loco, pero decía, mi hijo sí está loco. Sí, sí se debe atender, se ve que no está contento con nada. Oye, y va a hacer dueto con su sobrina, con Fernanda Castro, la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, que se lanza como cantante, estaba en Miami haciendo su lanzamiento hoy. Ah, qué bueno, pues le dejamos. Mucha suerte, exactamente. En otros temas, les cuento de Maribel Guardia que a unos días de que se cumple el primer aniversario luctuoso, aquí es donde nos damos cuenta lo rápido que pasa la vida de su hijo, ella sí quiere aclarar esta situación porque recientemente dio una entrevista en donde habla. Del momento tan duro que está viviendo, con la pérdida de su único hijo, de lo difícil que de repente es despertar y echarle ganas a la vida, pero hubo medios que como titular pusieron Maribel Guardia está pensando en el suicidio. Y ella lo aclara de esta manera. Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón hicieron frente a la publicación de una revista de espectáculos que aseguró haber tenido una exclusiva con la actriz, donde ella supuestamente reveló que alguna vez pensó en el suicidio tras el sencillo fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Me decepciona mucho porque estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen un encabezado así es muy doloroso. O sea, yo sé que la gente lo ve como una noticia, pero uno vive, es difícil llevarlo con dignidad y tratando de salir adelante. No, que pongan una nota tan fea, es fea. Imagínate, mi mamá lo leen, costa de que Maribel si quiere suicida. Bueno, por mí nunca ha cruzado eso. Marco Chacón se molestó mucho con dicha revista. Hasta Maribel pensó en el suicidio y así abres y abres y no habla nada de eso, pero el encabezado lo que dice, entonces para mí es doloroso. ¿Cuánta gente se queda con el encabezado nada más? Y luego aparte lo repitió medio mundo, hasta la televisión, entonces pues sí me duele. Yo llevo un proceso muy difícil y hablar un tema así es demasiado fuerte. Sí molesta porque es mentira, pero tampoco al grado de que vamos a demandarnos, a qué flojera. Yo creo que ya la gente sabe quién es quién y el tratamiento que se le da a las cosas. Aunque no piensan demandar, dejaron claro que el proceso no ha sido fácil y ahora que se aproxima el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, quieren hacer una misa, pero en privado. Nada público, solo cosas privadas igual que hace un año. Es un proceso difícil y complicado, pero se lleva de la mejor manera. Y Maribel es una campeona, obviamente no es fácil, pero lo lleva muy bien. Lo digo porque ya sé que vienen con la pregunta de una revista que tenemos más de, no sé si tú sigas ahí, pero tenemos más de cuatro años de no darle una entrevista y dicen esta semana en una supuesta exclusiva que Maribel les dio una entrevista, es mentira. Maribel tiene más de cuatro años de no darles una entrevista. Soy Fleo Machuca y seguimos en y aquí lo hemos dicho siempre. Creo que Maribel ha tenido que sortear preguntas difíciles de un duelo que no me quiero ni imaginar que está viviendo con una tristeza que se ve, se nota porque además ella siempre trata de estar bien arreglada, es una mujer hermosa, pero los ojos ni la mirada no mienten. Entonces, sí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque a veces por querer generar likes o querer generar vistas no podemos caer en esto. No, llevamos un año preguntándole. Un año. Yo decía el otro día también hay que darle ya receso a las mismas preguntas porque pobre y nos ha contestado siempre amablemente como para inventar cosas que no dice. Mira, la zona del dolor es que cada vez que uno le hace una entrevista la lleva a la zona del dolor, si de por sí está viviendo ella desafortunadamente en la zona del dolor. Qué bueno que está Marcos con ella, su marido, su compañero de vida que ha sido un tipazo, fue un padre para Julián, fue el manager de Julián y el compañero de vida de la ciudad de Maribel. Qué bueno que están juntos. Y Melda también y su nieto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es una gran curita para el corazón. Sí, pues sí, que tenga ahí a su nieto y que además se parece tanto, ¿verdad? Da igualito. Da igualito. Da igualito, cambiando de tema a algo un poquito más frivolito, ¿verdad? Beso Pluma parece que ya dejó atrás su truene con Nicky Nicole, mientras ella en los conciertos aún lo recuerda. Sorprendió al dar un besito, pero fue así de piquito a la brasileña Anita. Y vean, le llevó un pastel de... Eran unas pompas, ¿no? Mira. Creo que las de ella, ¿no? Ah. Ay, no, ese no contó cómo ve eso. Bueno, pero es piquito. Ay, pero ni siquiera bien, o sea... Por algo se empieza. Pero así nada más, sí, pero ni se tocaron bien la boquita. Mira, él se quitó antes de que fuera... Pues la impone. Ajá. Oye, es un cuate como respetuoso, ¿no? Sí. Y lo veo como respetuoso este cuate a peso pluma. Sí, sí, como que no. Sobre todo con sus letras. Es que... Respetuoso en ese momento. Ay, les gusta, les gusta a la gente de todos lados. El otro día cuando fui a Los Ángeles, me hicieron favor de pasar por mí. O sea, me fui una hora escuchando puros corridos tumbados y narcocorridos y demás. Que digo, no es el único peso pluma. Yo estuve oyendo canciones de reggaetón de diferentes cantantes para ponerle atención a las letras. No solo es peso pluma, ¿eh? No, no. Son todos los reggaetoneros. Unas letras que yo hasta me ponía a ver quién era y quién era y quién era. Y hombres, mujeres. Ajá. Y las letras están realmente... Fuertes. Ese es el pleito porque este fin de semana lo volvieron a atundir a Alex Intec, que incluso fue tendencia. Eso es lo único que él está peleando. Él dice, yo no estoy hablando ni siquiera de cada persona. O sea, no se refiere a cada cantante, sino al género, que lo único que pide es que en lugares públicos, cuando va con sus hijos, no se estén pasando esos temas. Porque dice, yo no se los pongo en mi casa porque creo que no tienen edad. Y de hecho estaba viendo hasta un video de Karol G en donde sube a una niña chiquitita a su concierto y le dices, ¿qué canción quieres cantar? Y ella le dice, gatúbela. La misma Karol G voltea y le dice, mamá, a la mamá de la niña, como diciendo, ¿la dejas escuchar eso? La misma Karol G de su propia música. Entonces, ese es el tema. Escuchen lo que quieran, pero creo que hay lugares para todo. Claro. Oye, y por supuesto, no faltaron los memes recordando a la ex de Peso Pluma, a Niki. Niki, echenlojitas. Y es que es como muy parecido de cómo empezó con Niki, ¿no? O sea, porque así como que ella no le quiso dar el beso en un concierto, luego dijo que la iban a ver con ella, que fue esta analogía. Es como cuando sacas al perro, que todo el mundo dijo. Es que lo chistoso es cuando los sellos conquistan de la misma manera, porque hay unos que dan el mismo regalo, la misma bolsa, las llevan al mismo lugar a cenar o al mismo lugar de viaje. O sea, ni siquiera le cambian tantito. De Luis Miguel no vas a estar hablando. Es que hay muchos, ¿no? Que usan el mismo modo. Siempre se las lleva a Italia. Los modos operandi. Pero mira, me pongo a pensar, es que es el mismo planeta, ¿no? Sí, pero hay diferentes modos. O sea, luego la misma bolsa, así de toma. O te dedico a la misma canción. Exacto. Mujeres igual, ¿eh? O ir a Venecia, ¿no? Sí. Que yo no llevaría a nadie a Venecia, no me parece, a mí no me parece romántico. O le cambias de lugar, ¿no? O sea, si a ti te llevo a Venecia, a ti te llevo acá, acá, otro restaurante, otro regalo, o sea, no es tan difícil. Y también fue tendencia a Pesó Pluma este fin de semana por un baile que hizo que era de, ay, mijo, te estás trabando, ¿qué te pasa? ¿Lo vieron? No, ese no lo vi. Ese, ahorita se los busco. Pero bueno, como estamos viendo, Monterrey fue la sede para el Tecate para el Norte 2024, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Un desfile de estrellas de la música, de diferentes géneros nacionales e internacionales. Aquí los más ovacionados de una situación que vamos a platicar de Andrea, una chavita que salió de la voz. ¡Qué ternura me dio! Vamos a ver. El Festival de Música Tecate para el Norte 2024 se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León y fue todo un éxito. La actuación estelar de Pesó Pluma y Anita, pues juntos celebraron el cumpleaños de la brasileña. La gran sorpresa fue el beso entre ambos artistas sobre el escenario. Dana Paola brindó un gran espectáculo y el público quedó eufórico con su participación. Después de tanto tiempo y 24 años de carrera, sigo amando lo que amo. Y eso es gracias a ustedes. Blink-182, Louis Tomlinson y Three Seconds to Mars fueron los grandes protagonistas del segundo día del festival. Maná también se presentó sobre el escenario del Parque Fundidora de Monterrey con todos sus éxitos. De los artistas más esperados en el Tecate para el Norte fueron Imagine Dragons, Fuerza Rígida y Plasivo. Todos los días salen el sol. Soy yo machucada. Este Pal Norte obedece a todos los géneros musicales de los jóvenes. Qué padre, muchas felicidades. Y entre los escenarios le dieron espacio a una chava que se llama Andrea L. Y ella ganó la voz en el equipo de Laura Pausini. Me dio mucha ternura porque solo tuvo un asistente a su concierto. Y era su amiga, ¿no? Su mejor amiga. Fue la única que la fue a ver. Entonces, se hizo viral esta imagen. No sabemos bien qué fue lo que pasó. Si nadie avisó que también estaban ahí o la gente simplemente decidió no ir. Recibió mucho apoyo en redes sociales después de ver esta imagen, pero qué fuerte, ¿no? Y ella presentó como tenía que presentar el concierto. Pues está bien, todo sirve. Yo creo que hay cantantes y nosotros lo vimos hasta de la talla de Luis Miguel, que ha habido lugares vacíos. Ah, claro. Nos tocó. Nos tocó y la cara de Luis Miguel era No hay nadie. Y es Luis Miguel. Entonces, no te preocupes que te pasó a ti, Andrea. No pasa nada. Esa gira de Luis Miguel lo vi en Guadalajara, en las fiestas de octubre. Lo vi en Texcoco y lo vi también en Monterrey, o sea, de la gira de Palenques. Y ninguna llenó, ¿eh? Ninguna. Una cosa fuera de serie. Pero mira, dice que todo pasa por algo. Esta imagen logró hacerse viral. Hoy muchas más personas van a escuchar su música porque tal vez no tenían, ¿no? Pues luego no es obligación conocer a todo el mundo. Pero con esto muchas más personas la van a conocer y le van a dar una oportunidad. Entonces, pero también hay que felicitarla porque no debe ser fácil salir, solamente ver a una persona. Y dar el concierto. Y dar el concierto. Sí. O sea, mi respeto, la verdad. Y me dio mucha ternura porque dices... Y además la amiga, ¿no? La amiga, qué padre, porque la amiga dijo, es para mí nada más. Exacto, exacto. Yo te vengo a aplaudir, amiga mía. Felicidades, amiga. Sí, sí. Oigan, voy yo, ¿verdad? Sí. Sí, Alejandro Fernández triunfó una vez más en el Palenque de Texcoco, hablando de Palenques. Y su hijo Alex fue su invitado especial. En entrevista con la prensa, Alex comparte qué opina de Peso Pluma, considerado el número uno a nivel mundial. Y además aclara que, pues, ¿qué ramas, hijo? Ya tiene dos, ¿no? Yo creo que sí. No, pues, está padrísimo. Yo creo que, este, la música siempre va evolucionando y va cambiando las tendencias y va a seguir cambiando las tendencias. Este, y eso, pues, va a ser cosa del momento. Eso es algo impredecible, ¿no? Pero está padre que la música mexicana ahorita esté tan popular, pues, o sea, que esté en este aufe. Y ojalá se siga elevando más. Alex Fernández fue contundente al decir que prefiere la música de mariachi, pero no está en contra de ningún género. Bueno, pues, yo, viniendo de una familia tradicional, siempre, pues, me gusta lo tradicional, ¿no? Y es algo que siempre lo he dicho, es de que empecé que es una música que a mí me encanta. Este, y un género que me encanta, pues, y de mi parte yo siempre voy a seguir haciendo música tradicional. Pero no quiere decir que no esté, pues, contento, orgulloso de los otros géneros, ¿no? Incluso de lo que sea fuera de lo mexicano también. Alex se presentó junto a su padre, Alejandro Fernández, en el palenque de Texcoco. Y aún restan 14 fechas para terminar la gira. No, es increíble. La verdad es que, como ya les dije, he aprendido muchísimo. Qué mejor maestro que mi papá. Venirlo a acompañar, creo que me ha dado muchas tablas. Y cada vez que hago un show con él, siento que salgo aprendiendo algo nuevo. Y me encanta, la verdad es que aprovecho la oportunidad y le agradezco también por dármela. Su etapa como papá la disfruta al máximo y tiene la intención de seguir agrandando a la familia. Está increíble, la verdad es que estoy encantado con los dos. Ya como que no te la crees, ¿no? Decir, ay, caray, ya tengo dos bebés. Yo quiero, claro que sí, quiero otro bebé. Pero sí, se siente maravilloso y ya como que ya ves dos y dices, ay Dios. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Imagínate nada más el entrenamiento que tienen los hijos de Alejandro, los hijos de Pepe, o los hijos del Coque, o los hijos de, no sé, de los artistas, que antes de emprender una carrera, es como solista, ya tienen 300 conciertos. Claro. Al lado de su papá, está padrísimo eso. Y como quiera les comparten el público, ¿no? Claro. Para que se den a conocer. Es padre cuando los papás apoyan a sus hijos. Claro. Hay algunos que no, ¿eh? Pero ellos sí los suben al escenario y hay quienes, pues, solititos han salido adelante. Pero luego es un arma de doble filo, porque, a ver, son sus hijos. Y en el caso de Alex Fernández, tiene un tono de voz muy parecido a su papá. Muy. Hay ciertas canciones que de repente tienes que escuchar muy bien porque no sabes cuál de los dos. Lo mismo le pasaba a Alexander Hacha, que de repente era, ¿es Emanuel o quién es? No, o sea, porque tienen el tono de voz muy parecido. Entonces, a veces creo que ese puede ser un arma de doble filo. Y fíjate que además la estructura ósea de la cara, cuando se parecen tanto como el potrillitito con Alejandro y de Hacha con Emanuel, que hacen que el tono de voz sea igual. Igual. Pero ya Alexander Hacha se separó y ya no canta exitos. Ajá, pero, pues, también lo hace Alex Fernández, pero sí les cuesta tal vez más trabajo. Qué padre, qué padre que suba un disco. Me hubiera encantado. Sí. Me hubiera encantado, pero no estaba, ¿verdad? Yo les cuento de Cristian Chávez, que hizo una denuncia a través de sus redes sociales porque le borraron todo su canal de YouTube. O sea, esto está cañón. Él escribe, Queridos todos, como podrán haberse dado cuenta, mi canal de YouTube fue borrado completamente, incluyendo la canción de Libertad, la cual yo pagué por la realización de este video años atrás. No comprendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi ex-manager, el señor Rosas, o sea, el señor Guillermo Rosas. Me duele en el alma esta acción y espero que se pueda explicar. Son años de trabajo para que se haga esto a mi canal y se cambie a otra persona. Le pido ayuda a YouTube. Intenté meterme y ahora el nombre que tiene ya no es Cristian, es Guillermo. No. Tiene 300 y tantas mil suscripciones. Oye, pues qué ganda y qué abuso, ¿no? Hay que ver qué fue lo que pasó. Pero ya son como varias acusaciones, ¿no? En contra de Guillermo Rosas. Y es que recordemos que a raíz de esta nueva gira que ellos realizan, se unen Maite, Cristian y Christopher para una auditoría. Anaí dijo, yo no quiero involucrarme en esta situación. Dulce también. Y le hacen una auditoría porque al parecer hubo compras dobles de boletos de avión. O sea, hay ahí ciertas cosas que ellos quieren nada más, ¿no? Cuentas claras y ver qué es lo que pasó. Porque, bueno, fue un dineral el que cobraron por cada concierto. Y ahora que pase esto, entonces dices, algo extraño. Pues sí, suena a la mejor venganza es desquitanza, ¿no? Es correcto. Sí. Pues sí, pero, digo, me parece una gandallez y una bajeza. Digo, porque los que hacemos YouTube sabemos del trabajo que cuesta levantar un canal. Sí, te quitan el canal. No, y además, la confianza que positas en una persona, que ya le haya cambiado todo, entonces... Por eso no suelten las claves, solo pónganlos como administrador y se puede. Nunca suelten todas las claves, solo habilítenlos para administrador. Y lo demás, háganlo ustedes, porque si no es bien fácil que te roben los canales. Así es. Ahí está la denuncia pública. Un abrazo, Ircío Rosas, qué chafa, ¿eh? Hacemos pausa, hay mucho más al volver. Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie. Les cuento que el conductor Patricio Cabezud está en medio de una enorme polémica. Nuestro compañero Carlos Jiménez, reportero estrella policíaco, reportó lo siguiente. Se busca a Patricio Cabezud por abuso sexual contra sus hijas. Un juez ordenó detener a Patricio Cabezud acosado de agredir sexualmente a las niñas. La Fiscalía de la Ciudad de México ya lo busca. La herramienta virtual Atenas reveló que sus hijas padecían traumas por las agresiones que sufrieron. En ese momento nos enlazamos con Carlos Jiménez para conocer más detalles sobre este muy lamentable tema. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo, Charlie. Hola, ¿qué tal? Gus, Anita, Ana María. Joana, ¿cómo estás? Hola, buen día. Oye, Carlos, qué tema tan delicado, ¿no? Tan fuerte. Sí, es bastante delicado, bastante fuerte y es un tema que lo va a llevar a prisión. Él es considerado ya prófugo de la justicia desde la semana pasada. Hace unos minutos subí a mi cuenta de Twitter la orden de aprehensión. Es un orden de aprehensión que se emitió desde el lunes, según la fecha del documento. Está acusado precisamente de abuso sexual contra sus dos hijas. El documento tiene incluso las iniciales de las pequeñas que yo lo tapé por respeto a ellas. Pero sí es bastante delicado y él tendrá que ser detenido. Incluso tengo entendido que las autoridades lo han estado buscando en distintos domicilios. Han estado siguiendo su vehículo. Que él ya tiene apagado su teléfono celular. Que ya no se ha parado en su casa. Y sí, pues él está literalmente huyendo y escondiéndose. Carlos, hablemos un poquito de lo que es esto de antenas. Tengo entendido que es un programa de un dibujo animado para que los niños tengan esa confianza de poder hablar con este personaje. Es un personaje, ¿correcto? Sí, es una herramienta virtual. Yo lo ponía ahí, Joana. Entran los pequeños a un cuarto y en un cuarto los tienen en un ambiente como si estuvieran ellos hablando con un... Con un duende que se llama Bosti. Y la realidad es que este duende es controlado por un psicólogo. Un psicólogo que finge la voz de... Bueno, no finge. Él habla y quien está hablando con el pequeño es el duende. El psicólogo le hace preguntas a través del duende y el pequeño, en este caso las niñas, hablan con el duende. Y el psicólogo le hace preguntas con... Le dice, yo soy Bosti, vengo de una galaxia. ¿Tú quién eres? Y ya ella se presenta. Y entonces se genera esa confianza entre la pequeña, el pequeño, la víctima, la posible víctima y el duende. Y hacen una plática en la que el pequeño se libera y empieza a contar cosas que le cuenta a un duende que no le contaría a una persona cualquiera. Se genera esa confianza y a través de estos estudios, de esta plática, quien maneja esta herramienta, obtiene estos resultados. En este caso, la fiscalía tiene la herramienta Bosti, pero en este caso yo tengo entendido que no fue directamente la fiscalía quien le hizo ese estudio, sino se contrató de manera externa y este estudio se presenta en la fiscalía y ya la fiscalía hace todo un análisis y consigue la orden de aprehensión. La fiscalía le presenta al juez los datos que tiene, le presenta al juez la investigación que tiene, lo que conjuntó, y el juez es quien decide otorgar la orden de aprehensión que emite el lunes pasado. Oye, Carlos, he escuchado muchas versiones de que esto es un asunto de la mamá, que lo quiere hundir, que está inventando cosas. Yo pregunto, ¿esto es derivado de los exámenes psicológicos únicamente de las chiquitas o tiene algo que ver la mamá? Mira, yo también he escuchado todas estas versiones. Creo que sería muy complicado hacer un señalamiento en este aspecto, porque quien considera que sí existen los elementos es la Fiscalía de Justicia Capitalina. Para la fiscalía existe lo suficiente como para tenerlo a él en la cárcel. Hace un par de semanas saqué algo similar con el caso de Calimba, y la Fiscalía, para la propia Fiscalía también existen elementos de que Calimba esté en la cárcel. En este caso, la misma Fiscalía, incluso es la misma Fiscalía para delitos sexuales, es el área específica que maneja los delitos sexuales. Para la misma Fiscalía sí existen los elementos para que Patricio esté en la cárcel. Para ellos, la Fiscalía inició esta investigación, de acuerdo con el documento que estamos presentando en la pantalla, la inició en febrero, es cuando se presenta la denuncia por el abuso sexual, se integra lo que tiene la Fiscalía, se integran los análisis que hace la Fiscalía para delitos sexuales, se le dan a un juez, y el juez considera que sí tienen que encarcelarlo en el reclusorio Oriente para una audiencia inicial, y de ahí haber una posible vinculación a proceso, y determinar que en este caso si lo dejan en la cárcel o no, que para lo que está haciendo y la actuación que está tomando Patricio, todo indica que si lo llegan a detener, lo van a dejar encerrado durante su proceso. Y lo que dice Gus, también tiene un antecedente, porque empezó a circular en redes sociales un audio que se filtra, oportunamente, ¿verdad?, para Patricio Cabezut, en donde Aurea le dice, o tomas plan B, o tomas plan A, depende cómo te portes, vamos a escuchar. Bueno, es que ya no tenemos nada que hablar tú y yo, Patricio, ya no tenemos nada. ¿En qué momento dices que te agrediría con el licenciado Jiménez? Para mí es toda una agresión ya a tu persona, todo lo que tú me dices, todo lo estás formulando, lo estás planeando, tu carta, todo lo que tienes, o sea, a mí, yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, no lo sé, no lo sé, estoy en espera que me digan mis abogados. Ahorita te prometí, le prometí al abogado que hoy no te meto la denuncia de divorcio, ni mañana. Ok. Y mientras que esté aquí estos, ¿qué? 16 días. 16 días. ¿Y luego? No lo sé, Patricio. Pues que me dijiste que no me asustaba. Así es, no te asustes, no te asustes. Va a ser todo como un acuerdo, porque tú le vas a pagar un abogado, 100, 150 mil pesos, lo que yo le estoy pagando. ¿Y si no llegamos a esos acuerdos que tú dices, qué vas a hacer? No, sí, ellos me dirán. Ellos, porque ellos digan, no lo que tú decidas. No, ellos, yo no tengo... ¿Y si ellos te dicen que me demandes por violencia familiar para sacarme de la casa? Yo no te voy a sacar de tu casa, Patricio. O sea... ¿Pero tú te quieres aventar todo el rollo de la... No lo sé, no lo sé. Es que hace rato me dijiste otra cosa. Pues es que... O es el A o es el B, Patricio. Que es el A. Resúnenlo en tres palabras. Nada más. El A es que hagas acuerdos. Que haga o que hagamos. Que hagamos acuerdos. Que yo te voy a presentar los acuerdos. No es lo que tú quieras. Es lo que yo te voy a presentar. Tú me vas a presentar solicitudes. Así es. Y ya tú decides si los aceptas o no. Si no los aceptas, pues entonces te vas al B. Y que el B son las denuncias. Yo no te voy a demandar. ¿Me vas a contrademandar cuando yo te demande? Bueno, aunque si yo te demando... ¿Pero de qué me vas a demandar? Pues no lo sé. Ya me dirán mis abogados. Yo no me sé los términos. No me sé. Pero te lo explicó ayer el capitán. Seguramente te van a demandar por violencia familiar. Yo no sé qué se hace. Llame así. Yo no me sé los términos. Te lo dijo el capitán ayer. Y nos vamos a los tribunales. Pues sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues tú. Porque yo no puedo vivir contigo y tú no puedes vivir conmigo. Aunque tú digas que sí. No es cierto. Lo cierto, Carlos, es que se hace... Bueno, este audio no tiene validez legal por ahora, pero la denuncia está puesta. Y en cuanto se puso la denuncia, ¿se giró la orden de aprehensión? No, la denuncia, tengo entendido, se preceptó, incluso viene en el documento de la orden de aprehensión. La denuncia se inicia en febrero. Es que eso es importante. Es una denuncia en la Fiscalía para delitos sexuales. Se integra durante febrero, marzo. Y la semana pasada, el lunes, es cuando el juez les libera la orden de aprehensión. Y desde entonces lo están buscando. Sin embargo, aquí también hay que subrayar algo. Son dos años que las niñas no ven a su papá. Son dos años que Aurea se le ha dictado también por medio de un juez que las niñas tienen que ver a su papá. Eso estaba antes, porque todo este pleito inicia primero por violencia intrafamiliar, después por la pensión alimenticia, y ahora viene esta situación. Entonces, son dos años también que han sido muy complicados y en donde llama mucho la atención después de escuchar este audio a nivel público, porque ambas partes han hecho pública esta situación. Es lo que siempre se dice. Ellos son los que buscaron a los medios. Pero son dos años en donde realmente no sabemos qué se les dijo y qué no se les dijo a las niñas, porque a su papá no lo vieron. No, 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 si podrían, es una suposición, estar alienadas, ¿no? Eso es lo que mucha gente cree. Y de hecho son casi tres, porque son dos años ocho meses. Eso es lo que mucha gente puede creer. Es lo que mucha gente yo he escuchado que dice. Pero yo preguntaría, a lo mejor a través de estos jueguitos, robotitos, duendecitos. Yo creo que los psicólogos, para eso son psicólogos, y van más allá de lo evidente y descubren cuando una persona fue supuestamente lastimada, abusada, cualquier cosa. Eso quiero pensar, pero no lo sé. Y ahora, esta plática, yo no sé si lo está amenazando o está llegando a acuerdos. ¿Qué opinión te merecería a ti esto, Carlos? Sí, mira, es cierto que se está haciendo mucha polémica en redes. Es cierto que se está criticando mucho a través de este audio. Y la realidad es que yo he visto muchos de los comentarios que escriben en mi cuenta y muchos son para atacar a la esposa de Patricio. Pero lo que es un hecho es que quien hace este análisis no es la esposa de Patricio. Es, como bien lo dices, Gus, es una herramienta que se maneja a través de expertos. En este caso, la fiscalía, creo que sí lo hizo un corto tiempo, en dos meses consiguió una orden de aprehensión. Porque es verdad que a veces estos casos tardan muchísimos años. En este específico fue muy corto, fueron dos meses en que consiguió esta orden de aprehensión. Pero la fiscalía entregó lo que ellos suponen y creen es suficiente para comprobar que él debe de estar detenido. Y el juez lo analizó y el juez concluyó que sí tendría que estar detenido. Ok. Y él tiene que presentarse. En este caso, él decidió escapar, cosa que agrava la situación. Contrario a lo de Calimba, como Calimba se ha estado presentando y él tiene que presentarse a su audiencia. Y por eso a él no le libraron una orden de aprehensión, sino una cita con el juez. En este caso, Patricio decide escapar y ya se agrava esta situación. Entonces, a él lo tendrán que detener y estar en el reclusorio. Claro. Carlos Quiré, es un abrazo. Gracias. Gus, Anita, Joana. Besos. Muchas gracias. ¿Complicado? El método antenas es serio, lleva tiempo trabajando en diversas, o sea, es algo serio, probado y comprobado a través de los años y la que lo creó ha explicado exactamente. Primero se creó para asuntos de otro tipo, psicológicos de los niños y ha habido muchas pruebas para que sea respetado, me refiero. El tema es que muchos se preguntan qué tan manipuladas estuvieron a lo largo de todo este tiempo que no vieron a su papá. Esa es la pregunta, pues nos tenemos que poner de los dos lados. Sí, sí. Hay una orden de aprehensión exactamente porque la fiscalía encontró ciertas pruebas, pero muchos se podrían preguntar qué tan manipuladas estuvieron. Sí, sí. Esa es la pregunta, ¿no? Porque Áurea también desgraciadamente faltó a la ley cuando no le permitió al padre ver a los hijos, ni que la fiscalía viera la convivencia entre ellos. Y no las llevó a las pruebas psicológicas. Al rato les cuento, pero Áurea dice que así tenga que ir ella a la cárcel, nunca van a ver a su papá. Así me lo dijo Áurea. ¿Qué te parece si vamos directamente con el príncipe de los sueños, hermano? Buenos días. Gracias, Gustavo, Anita, Joana, mis pajaritos bellos. Hoy es un día espectacular, señoras y señores. Bienvenidos al mes de abril, primer día, primer día de Mercurio Retrógrado que afecta al signo de Aries, que afecta también al signo de Libra y por eso te tengo un ritual espectacular, maravilloso, donde te enseño a atraer la abundancia. Vas a utilizar cuatro monedas, vas a utilizar cuatro monedas y vas a... Sencillamente lo que vas a hacer es lo que yo te voy a enseñar. La primera moneda la vas a colocar debajo del tapete de la entrada, de la entrada principal. La segunda moneda en una maceta con una plantita verde que puede ser jade. El jade es de muy buena suerte para el dinero, ¿eh? La tercera la vas a colocar en tu zapato derecho. La cuarta la vas a colocar debajo de tu colchón, pensando siempre en abundancia. Me voy contigo, Aries. No obtes la salida fácil. Siempre, siempre hay que ver todos los caminos que te van a bendecir. Hazte cargo con responsabilidad, actúame con madurez. Hoy te llegan buenas noticias. Ese dinero para pagar ese asunto pendiente que tienes por ahí me encanta. Voy contigo, que eres del signo de Tauro. Bien, hoy es un día el que marca la reflexión porque con esta retrogradación, ¿verdad? Te invita a que hagas análisis, ten presente a que las cosas que están en tu vida están por un hecho divino y tú no debes de tomarlo de una mala manera. Géminis, es prudente con este primer día del mes que tú estés en una línea de abundancia, atrayendo, cercano, medita, pide, cuéntale a alguien tus cosas para que saques eso que te hace daño y puedas inserarte con alguien. Me gusta eso. Cáncer, tu vida laboral maravillosa. Tu vida familiar debe de estar resguardada. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Cómo resguardada? Claro, no le cuentes a nadie de tu familia, de tus planes, de tu amor. Recuerda que la envidia tiene oídos sensibles. Leo, ábrete a lo nuevo en el amor. Algo divino, maravilloso está esperándote. Estás viviendo un proceso y hoy debes de mantenerte muy lejos del conflicto, especialmente en el área sentimental, mi amor. Por favor, te lo pido. Cuídate. Virgo, hoy tienes ganas de correr. Hoy tienes ganas de invertir. Hoy tienes ganas de construir. ¿Será esa retrogradación? Me encanta que consigas lo que quieres. Voy a regresar con la segunda parte de tu mensaje astral más poderoso de la tele. Y ahora me voy con Enriqueciendo la Noticia. Muchísimas gracias, príncipe. Así es, vamos con la noticia. Mexicanos, gracias por iniciar no solo el lunes, sino la semana y el mes con nosotros. Espero hayan tenido unos buenos días de descanso. Pero bueno, de vuelta a la realidad. ¿Cómo va este terrible caso de Camila? La pequeñita de ocho años que pierde la vida de la manera más atroz. Nos sigue dando muchas lecciones. Es un reflejo del México del sí se puede. Sí se puede delinquir, sí se puede ajusticiar, sí se puede secuestrar. Pareciera que es tanta la permisividad tanto de las autoridades como de la sociedad que bien vale la pena arriesgarse a lo malo, ¿no? Vale la pena correr el riesgo de secuestrar a una pequeñita para pedir 250 mil pesos de rescate porque igual la autoridad no me va a atrapar. O vale la pena tardarse en liberar las órdenes de aprehensión porque igual no pasa nada. E incluso vale la pena linchar a otro ser humano porque creemos que así se hace justicia. Vean nada más, Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana, han registrado que desde el 2016 al 2022 ha habido 1,423 linchamientos y 196 tentativas de ello. En algunos casos dañando a culpables, a presuntos culpables, pero también a inocentes. Y ante todo esto, ¿qué ganamos en el desahogo social? ¿Por la inoperancia de las autoridades o por la frustración de tener justicia? Por lo pronto, esto es lo que opina la mamá de Camila ante lo ocurrido durante el linchamiento donde una de las presuntas culpables murió mientras otros dos hombres siguen hospitalizados por las heridas. Vamos a escucharlo. Suelta, quiero que estés tranquila y que me ayudes a encontrar la tranquilidad. Por favor, ayúdame a que no me vuelva loca sin ti. Por favor, ayúdame. Ayúdame a ser fuerte, mami. Y nunca me dejes. Estábamos viendo los momentos en donde desafortunadamente estaban enterrando a su hija y ella comenta que dice que ya no tiene nada que ver con este linchamiento. Que es más, ella hubiera sido más feliz esta persona tras las rejas pagando durante todo este tiempo los años que ella va a tener que vivir sin su hija y no con una muerte como lo que pasó en ese momento en Taxco. Y mientras aprendemos, hoy Camila ya no está la vida. Le duró ocho años. Ella solo quería ir a nadar con su amiga, pero se encontró con ese México que mexicanos, manos vale que lo empecemos a cambiar. Y de eso vamos a platicar con mis compañeros porque, híjole, es un caso terrible. A mí me puede choquear la imagen donde se ve a la niña corriendo con esa alegría que puede tener un niño de ocho años que va a nadar y de repente se encuentra la muerte en la peruanera. Pues sí, esa es la sociedad en la que nos hemos convertido, ¿no? La verdad que a veces el discurso de que somos un México feliz, que somos un México politizado, que somos un pueblo feliz, pues rayen lo ridículo, ¿no? Cuando vemos la cotidianidad, el odio, las diferencias, cómo se han ampliado las brechas y sobre todo en términos sociales, en términos de empatía, ¿no? Cada vez hay menos. O sea, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando en nuestro país. Una tragedia por donde lo veas, ¿no? Por un lado, la pérdida de esta vida de tan solo ocho años y ya se acabó su vida, pero por el otro lado también el linchamiento del que hablabas, al cual hemos tenido que recurrir porque vemos la inoperancia de las autoridades, pero cómo tratar de eliminar un linchamiento cuando no tienen la respuesta, cuando incluso el secretario de Seguridad de aquel municipio revictimizó a la madre diciendo que fue su culpa porque la dejó unas horas jugando a la alberca con su amiga. O sea, ¿cómo podemos tomar ese tipo de comentarios? Hay muchísimas cosas que pueden aprender del mismo linchamiento simplemente. A ver, cuando estaban golpeando a los hombres hubo voces de la gente que decía ya estuvo, ya estuvo, déjenlos. Y en el caso de la mujer jamás hubo ese deténganse. Estuvo hasta que realmente se cansaron. Hay que aprender mucho. No estamos poniéndonos de ninguno de los lados. Ahorita lo único que puede pasar es que Camila ya no está. Esa es la única realidad. ¿Y en dónde están las autoridades? O sea, la gente que golpeó. O sea, yo no puedo juzgar si fue culpable o no. No lo sé. Seguramente sí. Pero ¿dónde están las autoridades? Nadie puede hacer justicia por su propia mano. ¿Y dónde están las detenciones? ¿Asesinaron a otra persona? Hoy la fiscalía le está echando la culpa al gobierno del gobierno de Taxco. El gobierno de Taxco, la fiscalía. Y como bien dices, hoy nos comentaba nuestro compañero Ángel que está allá en Taxco que no se ha puesto sobre la mesa qué va a pasar con las personas que en el linchamiento. Pero miren, de estas realidades vamos a pasar a la de la política porque a quien no le está yendo nada bien es a Rocío Nale. La exsecretaria de Energía no solo pagó 60 millones de pesos en su mayoría en efectivo para comprar tres predios y construcciones en dos mansiones, sino que también ayer estuvo en el café de la parroquia. en tu tierra. Vi el video y vamos a verlo. Vamos a verlo para que vean cómo le fue. Esto me la pidieron. Y miren, ¿qué tiene que ver Camila con los políticos, con la sociedad? Que todos estamos separados. Los políticos tienen un objetivo, la sociedad tiene otro objetivo y los niños están en medio de todo. A ver cuándo empezamos a cambiar. Ay, mis jarochos. Ay, mis jarochos. Es que es ahí donde comúnmente voy con mi familia. Dije, pude haber estado sentado ahí. La verdad, solo Veracruz es bello. Bueno, miren, más allá de los actos, vayan y voten. Yo no estoy diciendo ni en favor ni en contra de nadie. Vayan y voten. Y como sociedad... Eso es lo importante, no solo estar gritando en el café. 60 millones de pesos, la mayoría en efectivo. ¿Qué, no los tienes? Hay veces que ya no los contamos. Pero bueno, hasta aquí, ¿qué les parece? Y nos vamos a un corte y regresamos todavía con más información. A ver, familia, les tengo una pregunta. ¿Qué mejor para levantar los ánimos que unos frijoles charros, José Miguel? ¿Qué mejor que eso? Por favor, así se empieza buena la semana. Bueno, y no solo para arrancar la semana, para arrancar el mes. Ah, correcto. No, pues el mejor mes porque es el cumpleaños de Gaby y de Jan, según ellos. Según ellos. Que nos queremos mucho, tanto que vamos a guardar un poquito. ¿Pero con qué arrancamos, Michelle? En lo que nos peleamos en que sí es el mejor mes o no, porque el mejor mes es junio. En esta casualita... Porque cumple Paulina, ahorita dice. En esta casualita vamos a poner chorizo. Oye, Chef, ¿por qué no agregaste grasa? Ah, ok, porque ya tiene, pero sí voy a agregar, observa. Muy bien, a ver. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es cocinar. Cocinar es mover, venga. Bueno, chicos, ¿qué más lleva nuestra receta? Este chorizo es chorizo español. Bien. Acuérdense aquí, voy con tocino picadito, ¿lo ven? A ver. Venga, ahí vamos a ver. ¿Hay alguna variante con el chorizo que podemos utilizar para esta preparación? Bueno, mira, es que es una buena pregunta porque hay una variante con todo lo que... O sea, todo lo que tú veas aquí el día de hoy. Ok. Después, si tú dices, no, yo quiero una salchicha Frankfurt en lugar de una de pavo, quiero un chorizo más madurado en lugar de este, quiero un tocino ahumado, todo lo que hagas a partir de eso va a cambiar la receta y la va a mejorar según tu criterio. Ok. Mi niño, miren aquí, aquí esto es perfecto, muy bien, mi cantina. ¡Uf, qué rico! Vamos cortando, por favor, hasta el chiche enrolado. Estoy practicando todo el fin de semana. Vean aquí, chicos, yo voy a arrebatar porque aquí, fíjense, ya vieron qué bonito. Bueno, vamos a agregar ajo, mi niño, aquí adentro y vamos a agregar cebolla cortada, por favor. Muy bien. Miren, aquí la fiesta continúa y seguimos cociendo y seguimos dando sabor. Ahora, si bien esto es una receta que la puedes hacer tan rápido como tú quieras porque yo no sé cuántos minutos nos queden, pero yo creo que sí la vamos a terminar así de bolón. Sí, y además creo que la podemos utilizar también con la proteína que nos quede del fin de semana. Exacto. Chicos, yo aquí tengo... Si yo quisiera ponerle un poquito de pollito también podría. Sí, bueno, a partir de aquí ya tú puedes hacer lo que quieras. Yo a esta receta le tengo muchísimo amor porque mi mamá me la hacía de pequeño. Qué bonito. Y era así, ay, mamá está haciendo frijoles charros, ¿no? Mi niño, suficiente con eso, vamos aquí adentro con ellas, por favor. Muy bien. Y ahora sí, fíjense muy bien, el frijol pues obviamente ya lo tengo cocido. ¿Qué frijol agarren? Agarren vallos, ¿vale? ¿De acuerdo? Frijoles vallos, apuntados. Ahí está, mi niño, perfecto. ¿Así está bien o todas? Todas, 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 porque ahorita Jan seguro se va a comer una cazuela de esta. Yo. Y no creo que Jan solamente. Aquí tenemos estas y listo. Venga. Muy bien. Así, y ahora el jitomatito para que agarre. Ojo, esta combinación de jitomate, cebolla va agarrando un sabor delicioso. Aquí dejamos nada más que el jitomate desmaye un poco porque, ¿qué crees? Después esto va a hervir así con nuestros frijolitos. No tengamos miedo, tiquitán, adentro. Tiquitán, uff. Bueno, esto tiene que hervir Y chicos, nene, córtate un poco de cilantro Por favor, roba Y aquí, chicharrón, ahí dentro Te ves haciendo agua a la boca Bueno, pues, si se te está haciendo agua a la boca Mi Katy, te late si probamos el que ya tenemos Claro que sí, es un honor Para mí, eh Miren esto, familia, en casa voy a emplatar Cuidado atrás, gracias A probar mi Katy, pero bueno Ya están los cilantro Aquí por favor, mi Rafa Y unas rodajitas de chile, por favor Ya tengo cortadas Ok, bueno, ahorita justamente aprovechando Que estás agregando de chile, mi chef Yo tengo un tip familia para ustedes Y es que ya ven que ahorita tenemos a los niños en casa Entonces lo que pueden hacer Es que en vez de utilizar chile pimiento Le van a poner pimiento morrón Para que quede un poquito menos picante por los niños Ah, sí, cierto, así sin chile Katy, por favor, vamos a probar Venga, con esta, con esta Está buenísimo Lo siento, pero este platito va a quedar para mí Porque en este momento nos vamos con ustedes Que nos van a dar Ah, Katy, deja eso aquí No Vamos con ustedes, chicos Cada vez estos espectáculos antes que nadie Les cuento que tremenda polémica se generó en Mazatlán, Sinaloa, México Porque hubo petición de algunos hoteleros para prohibir las bandas sinaloenses Que toquen en las playas Que porque incomodan al turismo de Estados Unidos y Canadá Por supuesto hubo revuelo porque es parte de la cultura Eso va a uno A la música de banda y al marisco Al callo de hacha, al camarón O sea, vas a Mazatlán y no quieres música y no quieres descansar Pues vete a otro lado Y es parte del sabor, ¿no? Eso es Mazatlán Y ahora, pues si les molesta, pues váyanse a otro lado Porque ahí es la zona de las bandas Exacto Es la madre de todas las bandas ahí sobre No, bueno, es una verdadera belleza lo que ocurre ahí Ante esto, varios famosos reaccionaron Uno de ellos fue el líder y vocalista del grupo firme Edwin Cass Que fue y tocó la puerta del hotelero importante de Hotel Pueblo Bonito, se llama Y le dijo, a ver, ¿qué onda? Vamos a negociar y vean lo que pasó ¿Pueden seguir tocando la banda en Mazatlán en la playa o no? Claro que sí Hola, hola, ¿cómo están, familia? Buenas tardes Hago este video, aunque no debería de hacerlo, la verdad Pero siento que me tengo que defender En primera, yo vivo en Mazatlán En primera, yo vivo en Mazatlán Yo soy el primero que hace el cariño con la banda Piso a la playa y ajele la banda, me explico, me fascina la banda Aclarando que dicen que no vivo en Mazatlán Yo vivo en Mazatlán Segunda, ¿cuál vendido? O sea, nos manifestamos todos Aún hicieron una marcha Luis Ángel El Flaco, El Coyote, todo el mundo subió videos Yo tengo amistades Tengo amistades y acordé una comida Y solamente fui y platiqué Pero ya todo, ya estaba parte de él, me explico No sé qué tanto envidia y tanto coraje ¿Para qué? Ya el problema se solucionó y no por mí, por todos Ahí está divertirnos ya Bueno, está bien Yo no veo nada de malo que él haya intercedido Por esta situación, al revés Es algo positivo Pero ya le estaban como tirando de que Ay, porque tú tienes influencias Vendido Vendido Pero pues oye, está defendiendo lo que es de su tierra Pero es que además la gente vive de eso Él es de Tijuana, pero vive en Mazatlán Pero vive ahí, ¿no? Bueno, de donde reside Y los músicos viven de eso O sea, de verdad O sea, es como si quieres ir a Nueva Orleans En el Mardi Gras Ay, no, hay mucho ruido Pues a eso vas Que no haya jazz Que no haya rhythm and blues Sí, no O sea, no, no, no Aquí sí, error Error Y podrán decir que cada quien, ¿no? Quiere descansar y son sus vacaciones Pues estudia, ¿a dónde vas a ir? Mazatlán, vete a divertir Y vete a comer manisco Esta la reviviera maya, se las recomiendo Oye, pero que el acuerdo es que pueden tocar Pero hasta las 7 De la noche De la noche ya después que se caen No van a poder Sabes que son miles de bandas Son entre norteños y bandas En el malecón de Mazatlán Que también es su forma de vida, ¿no? También viven de ella Y me encantó que hasta las autoridades dijeron No, no quieren Me sumo a tocar con ustedes Muy bien Oiga, ¿quién sabe de qué signos zodiacal sean Es que no les gustan las bandas? Querido príncipe de los sueños Dime de qué signos son los que no les gusta la música De banda Muchísimas gracias Gus, querido Oye, ya hiciste el ritual de las cuatro monedas Si no, búscalo en todas nuestras redes Voy contigo que eres del signo de Libra Estamos Ay, ese mercurio retrogrado ¿Cómo nos pone, verdad? Usted sabe Tal vez deberías de buscar planear Limitarte en ciertas cuestiones personales Eso va a ser prioritario para que tengas mucha abundancia Escorpión, una gran luna, por supuesto Te favorece Y tú sabes que el pasado no te define Nada, absolutamente nada de lo que suceda Te define Tú eres quien tú eres Di, yo soy Por ejemplo, yo soy abundancia Sagitario Es prudente que te enfoques Todo sagitario en este momento está buscando dentro de su corazón De su mente el enfoque para ganar dinero El pasado ya fue Las malas compañías ya se fueron Ya se retiraron Tú estás sola Tú estás solo para brillar en tu propio universo Capricornio Imponente Tu energía Lo que tú arrancas este mes de agosto Ay, este mes de agosto iba a decir Ya estoy pensando en agosto y estamos en abril Bueno, les voy a decir una cosa Lo que tú arrancas este mes de agosto maravilloso Otra vez Lo que tú arrancas este mes de abril Es para triunfar Es para que cierres ciclos Es para que avances Es para que nada te detenga Acuario Te encuentras en un momento inmejorable ¿Qué es lo que veo en tu signo, en mi mente y en mi corazón? Para ti Las ganancias Tú habías Pues tú aprueba todo tu talento Y ahora estás ganando como nunca Pisces Para ti Estás mostrándote Afectiva Afectivo Brillante Todo lo que tú ya sabes Te ayudará a llegar a ese lugar A la meta Alcanzarlo Tienes tanto que alcanzar Tienes tanto que hacer Que estás brillando Y podrás escoger claramente Las opciones que más te convienen Regreso con mucho más aquí En Sal el Sol Familia Ha llegado el momento del día De hablar de nuestro temazo Y familia Luego los mexicanos Estamos acostumbrados A bromear con este tema Pero pues ahora Quizá no vamos a bromear Porque hay verdaderas Historias de terror Familia Agárrense Mi suegra Se mete en todo ¿Les ha pasado familia? Bueno pues esta mañana Nos acompaña La psicóloga clínica Y psicoterapeuta Natalia Ruiz de Otero Para decirnos Cómo actuar Natalia Porque ¿Por qué se sienten las suegras Con ese poder Sobre los hijos y sus parejas? Bienvenida 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 Y al contrario Muchas gracias por la invitación Tienes razón De pronto eso puede ocurrir Para papás De familias políticas Mamás y papás Que puede ser muy difícil La separación e individuación De sus hijos Y de pronto verlos crecer Dejarlos crecer No es fácil Y tienen y tienen la sensación De que se pueden meter Todavía en sus vidas A pesar de que ya están casados Ya construyeron otras familias Ya tienen hijos Pero también es una realidad Que para que haya un rey O una reina Tiene que haber súbditos También hay una situación Ahí de control y poder Muchas veces en los hijos Cuando no terminan De cortar el cordón umbilical Con sus papás Es muy complicado Crear pareja En esas condiciones Es decir O soy pareja Muchas veces De mamá O de papá Porque incluso Muchos que pudieron Haber jugado el rol De hijos parentalizados Que de pronto Ocuparon el lugar De papá o de mamá En sus familias de origen Y de pronto Quieren formar familias En otro lugar Y es muy complicado Poder romper esos lazos ¿Por qué? Porque sienten una situación Además como de deuda emocional Cuando hay de por medio La deuda emocional Con tus papás Es muy fuerte No es que de hecho Decías eso Fuera del aire Que me llama muchísimo La atención Que muchas veces El cómo nos llevamos Con nuestra suegra Significa temas No resueltos Con nuestra propia madre Muchas veces sí Porque lo que ocurre Es que en la adolescencia Se construyen muchas problemáticas A veces con mamá O con papá Que no terminamos De resolver Que se quedan Como deudas pendientes O resueltas Y lo que hacemos En la etapa adulta Es trasladar Esas problemáticas Con la suegra Y se vuelve Muy atractivo Poderle reclamar A la suegra Todo aquello Que no le pudimos Reclamar a nuestra mamá En el pasado Y tenemos que ser Muy conscientes De esas partes De nuestra historia Porque muchas veces La suegra Ni la debe Ni la teme Es más una temática Nuestra De nuestra propia historia Que no hemos terminado De resolver Y sin embargo Se la estamos cobrando Claro Es importante lo que dices Lo que permitimos Pero también yo Me gustaría entender Qué pasa En la mente de los adultos Porque nosotros Ya vamos más En mi caso de Paulina Y tu seguidor Ya somos suegros Vamos más A pronto ser suegros Más falla que pacá Suegra o suegro Pero ¿En qué momento Todo ese amor Que nos inspira En los hijos Toda esa pasión Cariño Ternura Se convierte En una especie De coraje De celos Trasladas este sentimiento De eres incapaz De cuidar un bebé ¿Por qué quieres Volverte tú En vez de abuelo El papá De los hijos De tus hijos O sea ¿Qué pasa? Porque además Es cierto Que cuando nuestros hijos Nos ponen límites A nosotros A cualquier persona Tenemos que ser Muy realistas Nos chocan los límites A los seres humanos No soportamos Los límites La realidad Es que cada vez Que nos ponen un límite Lo malinterpretamos Y tenemos la sensación De que la persona Nos está rechazando Separando Haciéndonos a un lado De su vida Cuando en realidad Los límites Son todo lo contrario Es lo que nos acerca Los límites Es yo necesito Que en esta relación Ocurra esto Para que tú y yo Podamos sentirnos Más cerca El uno del otro Pero si no están Estas cosas de por medio Entonces nos vamos A sentir más separados Pero muchas veces Desde esa malinterpretación Los papás No permitimos Como esa separación Porque estamos sintiendo Que con el límite Nos están haciendo a un lado Entonces ahora yo pregunto Natalia Afortunadamente Voy a alardearlo Y he tenido muy buena relación Con mis suegras Entonces no me ha tocado Esa área Es que eres un bardero O que soy un buen novio No lo sabes Pero mi pregunta es ¿Cómo yo puedo poner Estos límites? ¿Y a quién le corresponde? ¿Es a la pareja? ¿Es a la suegra? ¿O es realmente Al hijo de la persona? Y lo primero Que necesitamos saber Es que los límites No son para los demás Son para nosotros Mismos Es preguntarnos ¿Hasta dónde yo voy a seguir Tolerando O aguantando Que se dé esta situación? Porque muchas veces También confundimos Límite con instrucción Yo le puedo decir Por ejemplo a mi suegra Por favor no hable a mi casa Después de las nueve de la noche Eso es una instrucción Eso no es un límite ¿Y eso le toca a la nuera O al hijo? Pero además Eso lo podemos decidir Entre los dos Es muy importante Lo que dices El frente común En las parejas Es fundamental Lo que más vemos En el consultorio Es aquellas parejas Que tuvieron la posibilidad De persistir en el tiempo Son esas parejas Que tuvieron la capacidad Para poderle poner Buenos límites A sus familias de origen Cuando eso no ocurre Eso es una de las razones De mayor fracaso Digamos Dentro de las relaciones De pareja Entonces por supuesto Que eso ocurre Pero cuando podemos distinguir Límite de instrucción Yo le puedo dar Esa instrucción A mi suegra Pero sin embargo Ella puede decidir No acatar Es muy diferente Decir a las nueve de la noche Apago teléfonos Eso es un límite ¿Qué voy a hacer yo En medio de esta situación Para proteger Salvaguardar nuestra relación A mi familia? Pero es fundamental Lo que dices La cohesión en pareja Para que puedan darse Estos límites Oye Natalia Vean la película De si te casas Te mato Básicamente esa fue mi historia Por si quieres saberlo Pero hablando de los límites En esa película Te muestran Cómo el hijo batallaba Entre que se dividía Entre la mamá Y la esposa La futura esposa Entonces No será de pronto En la película Te muestran Que la mamá Como toda la vida Su hijo fue su vida Entonces su mayor miedo Era que decía ella Bueno y ahora ¿Qué voy a hacer? Claro O sea ahora ya soy Un adulto mayor Entonces ¿Cuál va a ser ahora? Pues como mi meta en la vida ¿Qué hago si ya se me va el hijo? Totalmente Porque la pregunta Que tenemos que hacernos Como papás es ¿Quería un hijo O quería ser mamá O papá? Porque son dos cosas Muy diferentes Cuando yo digo Quiero un hijo Quería un hijo Para que tal vez Me sobaran mi huellita De abandono Me hiciera sentirme Más lleno Por necesidad Por necesidad Porque tenía yo Una carencia emocional Que estaba buscando Substituir con un hijo Pero es muy diferente La decisión de querer Ser mamá o papá Porque implica asumir un rol Entre ellos Que los hijos se van a ir Que van a crecer Y que van a hacer su vida Pero cuando Mi deseo estaba puesto Más bien en querer un hijo Para que me llenara La huella de abandono Todas mis carencias emocionales Por supuesto que es muy difícil Que se dé la separación Totalmente Y ojo mamás Que hacemos como suegras Porque yo ya soy suegra Tengo un hijo De 27 años Y un hijo De casi 25 años Y entonces O sea Hay que ser muy listas Para mantener A nuestros hijos Y sobre todo Hombres cerca Totalmente Porque si no Jalan Jalan con la familia De la mujer Entonces hay que estar bien listos Luego darnos clases De eso Bueno este tema Es muy profundo Pero ya se nos acabó El tiempo Muchísimas gracias Ya nos estamos despidiendo Vente Katy Manuel Ya nos estamos despidiendo Familia como siempre Muchas gracias Por permitirnos entrar A sus hogares Nos vemos mañana En donde ya saben Siempre Sale el sol Gracias Gracias Natalia